¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal una vez más. En este video les voy a mostrar cómo aplicar el stain y cómo arreglar defectos en la madera, como pegamento cuando los carpinteros son muy descuidados y dejan pegamento en la madera, cómo quitarlo. El producto que estoy utilizando yo en este video es un stain de Sherwin Williams. Este stain se espraya o se aplica con una garra, con una brocha, pero lo tienes que quitar. Una vez que lo aplicas, lo dejas que la madera absorba lo que va a absorber y lo limpias. Hay muchos stains diferentes, muchas formas de aplicarlo también. Cada producto tiene su proceso. Este stain que yo estoy usando se aplica, pones en la madera, lo dejas poquito y luego lo limpias con un trapo de algodón, un trapo que te venden ahí mismo en la tienda de la pintura, en la Sherwin Williams. Espero les guste este video. No olviden suscribirse, darle like y compartir. El siguiente video va a ser de cómo aplicar el sellador y la laca. Bueno amigos, vámonos con el video. Espero les guste y ahí estamos. Ok amigos. No podía hablar cuando estaba echando el stain, pero aquí lo que hicimos primero fue lijar. Lijar todas las imperfecciones que dejaron los carpinteros, que en esta casa dejaron demasiado. De hecho se me pasaron muchas. Ahí está una línea muy fea en la madera. Lo que voy a tratar es tratar de borrarla y echarle otra vez stain. Ahí tenía pegamento, allá también tenía pegamento, más pegamento. Ahí tiene pegamento que necesito lijar. Estos carpinteros hicieron un muy muy mal trabajo. Pocas veces nos encontramos con este tipo de trabajo. Ahí hay pegamento también, lo estoy lijando. La chimenea tiene bastante, si se alcanza a notar, estos puntos es pegamento. Ya los había lijado antes de echar stain, pero se alcanzaron a notar todavía. Tengo que lijarle otra vez. Ahí tenía bastante pegamento. Tiene por todos lados, tiene pegamento. Les voy a enseñar, donde todavía no elijo. Ahí todavía no elijo. Es pegamento. Si ustedes hacen un trabajo para ustedes mismos de carpintería, necesitan, si va a llevar stain, necesitan que no quede nada de pegamento. Aquí esto es pegamento también. El stain no penetra el pegamento. Entonces queda la mancha de pegamento. El stain no lo va a agarrar donde hay pegamento. Entonces, necesitan asegurarse de dejarlo bien. Cuando lijen, no lijar. Esto de aquí es pegamento también. Necesito tratar de arreglarlo. Les voy a enseñar, les mostrar un poquito como le hago con una lija. Creo que esta es 80. No, es 100. Esta es 100. Lo que haces es lijarle hacia el mismo lado de donde van las vetas. No lijar así. En este caso las vetas van hacia arriba. Tienes que lijar con las vetas. Si le lijas así, vas a hacer rayas como la que estaba en aquella, como esta raya de acá. Les muestro. Aquí lo que pasó es que lijaron aquí cruzado y rayaron esta. Estas vetas van hacia los lados. Entonces, necesitas, para tratar de arreglarlas, lijar así. Pero no es fácil. No se puede arreglar 100%. Voy a intentar lo más que pueda. Como aquí, tenemos vetas que cruzan hacia este lado y otras así. Entonces, lo que tenemos que hacer es llegar a la orillita, así. Y aquí, dejarle con la veta. Para tratar de remover el pegamento. Voy a hacer lo mejor que pueda. Ya le dije al encargado que está demasiado, demasiado feo. No sé si se lo puedo quitar al 100%. Pero voy a intentar, ahorita que empiece a echar el sellador. Ya que arregle todo esto, les grabo otra vez. Y ya ven, aquí va a estar muy difícil. Pero bueno, ahí voy a seguir intentando. Ahí les grabo enseguida. Vamos a ver si se puede arreglar. Aquí también tenemos bastante pegamento. Vean la calidad de trabajo de estos carpinteros. Está exageradamente descuidado. Este tipo de trabajo no está bien. Aquí ya había lijado mucho pegamento, por eso no se ve tanto. Antes de echarle este en que lo noté que había. Pero vean. Esto es pegamento, pegamento, todo esto. Supuestamente estos carpinteros es la última vez que le van a trabajar a este constructor. Por su mal trabajo. Que no les pase amigos, si ustedes son carpinteros. Tengan en cuenta los pintores. Tengan en cuenta que su trabajo tiene que quedar bien hecho. Porque nosotros no podemos arreglar todo. Intentamos hacer lo mejor que podemos, pero no podemos arreglar todo. Y se ve feo. Se ve feo el trabajo de nosotros. Y el que sabe, sabe que es también del carpintero. Pero bueno. Ojalá les guste este video. Les voy a grabar el proceso del sellador y el laque. Y así es como echamos el stay nosotros. A ver si todavía se le va a ver ahí. Todavía le puedo lijar un poquito más para dejarla mejor. Ok. La parte de arriba se mira bien. Vamos a mostrarles. Que es lo que hace la lija. Lijamos hasta llegar a la madera. Aplicamos otra vez el stain. Lo limpiamos. Y ahí está. Se mira mucho mejor. Aquí no creo que voy a poder. La verdad. Se mira demasiado pegamento. Y es muy difícil de lijar ahí. Posiblemente lo que voy a hacer va a ser dejarle bien cargado el stain. Parece que sí funcionó. Pero todavía tenemos aquí. Acá no lo le dije. Estos descuidos no deberíamos tener que arreglarlos nosotros. Son detalles del carpintero que no debería dejar. Al menos aquí donde trabajo yo. Si tienen algo de consideración acerca de esas cosas. Que no todo nos pertenece arreglar nosotros. Hacemos lo que se puede pero. Es cosa que el carpintero no debió haber dejado. Está un poco mejor. Voy a dejarle más ahí. Nomás quería mostrarles. ¿Cómo es que se relajan estos detalles? Todavía me falta bastante por hacer. No está quedando todavía bien bien. Puedo lijarle más. Aquí tenemos una mancha grande. Ya nomás queda pegado al poste. Voy a seguir trabajando en esto. Y ahorita les grabo con el sellador y la que. Bien amigos. Esta es la primera vez que voy a utilizar esta máquina. Es una Draco 490. Ultramax. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete!